No te marches de mí, mujer tengo falta de ti Las noches son malas por ti, por ti Sin ti mi amor no puedo más reír Me paso el tiempo pensando a ti ¿A dónde estás? Te olvidaré, si es lo que quieres Pero no olvides, que soy el hombre de tu vida Con esta letra quiero hacerte entender No quiero que nuestro amor se termine Tengo mal Pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí Mi amor, amor Mi amor, amor Dame de nuevo tu cuerpo, dame tu cariño, dame el corazón Dime por qué te fuiste ayer sin decirme nada Me quedé como un loco, sentado en mi cama Esperándote, esperando que tú vuelvas Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós No me digas adiós, adiós Que si te vas me muero yo Por ti Con esta letra quiero hacerte entender No quiero que nuestro amor se termine Tengo mal Pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero pa' mí Oh, mi amor, amor Oh, mi amor, amor Dame de nuevo tu cuerpo, dame tu cariño, dame el corazón Oh, mi amor, amor Oh, mi amor, amor Dame de nuevo tu cuerpo, dame tu cariño, dame el corazón Oh, mi amor, amor Oh, mi amor, amor Dame de nuevo tu cuerpo, dame tu cariño, dame el corazón Oh, mi amor, amor Oh, mi amor, amor Dame de nuevo tu cuerpo, dame tu cariño, dame el corazón ¡Gracias!